descripción volví muy buenos días alumnos espero que estén muy bien, el día de hoy les voy a enseñar algo que muchas personas me han pedido que es como crear tu propio boss fight los boss fights creo que ya todos sabemos básicamente lo que es un boss fight, la batalla de un jefe dentro de un nivel, pero puedo apostar a que una vez has tan siquiera el considerado hacer un boss fight tú mismo, por lo cual te enseñaré a como crear tu propio boss fight al igual de que te voy a mencionar los puntos más importantes en el momento de estar haciéndolo, antes de enseñarte los puntos principales de como crear tu propio boss fight, te recomiendo que veas la clase de los triggers pues es algo muy importante para poder elaborar esto bueno, uno de los puntos que debes de considerar en el momento de estar creando tu boss fight, es si va a ser un jefe que esté en dos dimensiones ¿eso qué quiere decir? que solamente va a ser un boss fight donde el jefe que hayas escogido o hayas creado simplemente estará atacándote por la parte de adelante y por la parte de atrás o en dado caso que quieras un boss fight pero que este ya esté en tres dimensiones ¿a qué me refiero? que este lo podrás encontrar en la parte trasera del gameplay pero ese tipo de cosas yo te recomiendo que las vayas practicando ya cuando tengas un buen conocimiento en este tema por lo cual te recomiendo que empieces con los fáciles que son los que te atacan por enfrente y por detrás bien, me encuentro en un mundo totalmente nuevo para que puedas ver cómo voy a crear un boss fight y ya con esto tú podrás ir haciendo lo mismo bien, voy a empezar con lo más básico que es enseñarte a hacer un boss fight con un dragón, así que lo primordial es otorgarle un grupo ID al dragón que en este caso va a ser nuestro boss fight ahora, vamos a colocar un trigger en donde nosotros decidamos y vamos a hacer de que el dragón nos comience a seguir mientras estamos en el nivel como podemos ver el dragón ya nos está siguiendo básicamente nos está persiguiendo ahora lo que va a proseguir es comenzar con los ataques así que nuevamente le agregaremos un grupo ID nuevo vamos a colocarle el trigger de animación y vamos a ver qué número de ataque necesitamos yo creo que el primordial va a ser el ataque número 1 así que le ponemos grupo ID 2 y veamos qué ocurre como podemos ver funciona muy bien ya abre la boca pero eso de qué nos sirve ahora he colocado un trigger nuevo donde simplemente va a regresar al movimiento original del dragón lo que va a ocurrir en ese momento que está el espacio es de que el dragón nos va a atacar así que vamos a hacer ahora algo diferente aquí en esta capa lo que vamos a hacer es crear el objeto con el que nos va a atacar en mi caso yo decidí crear un rayo láser ustedes pueden escoger si quieren otro objeto pero si les gusta al igual este rayo láser pueden utilizarlo ya tengo mi rayo láser pero esto no nos va a asesinar esto simplemente es decoración por lo cual en una capa totalmente diferente vamos a colocar muchas sierras ahora lo que prosigue es con estas sierras es colocar un color que las haga invisibles ahora como pueden ver nuestras sierras son totalmente invisibles por lo cual nuestro rayo láser esta vez si es certero y nos puede matar ahora lo que prosigue es seleccionar todos los objetos del láser y otorgarles un grupo ID nuevo algo que no se les debe olvidar es al rayo láser agregarle el grupo ID número 1 que básicamente es el movimiento inicial para que nos empiece a seguir el dragón antes de que lleguemos al trigger de movimiento que maneja al dragón y al láser vamos a colocar un trigger toggle y le vamos a colocar el grupo ID 3 que es el del láser para que lo desaparezca mucho antes de que lleguemos a él ahora recordarán que colocamos dos triggers de animación y les dije que íbamos a hacer algo en este espacio pues aquí viene lo interesante justo enfrente del primer trigger de animación vamos a colocar un trigger toggle nuevamente y vamos a colocar el grupo ID número 3 pero vamos a seleccionar esta casilla que va a activar nuevamente el láser cuando el jugador llegue a esta parte el láser se va a activar nuevamente ahora vamos a colocar otro trigger para que desactive el láser una vez de que haya terminado el movimiento y así es como se vería esta parte ese podría ser considerado como el boss fight básico pero ahora les voy a enseñar unos pequeños trucos que pueden aplicar para que el boss fight sea más interesante así que ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a una capa totalmente diferente y en el centro del dragón colocaremos un punto y lo que vamos a hacer ahora es colocar un grupo ID nuevo y también vamos a hacer invisible ese punto algo importante también en este punto deben agregar el grupo ID número 1 colocamos el trigger de rotación colocamos el grupo ID del dragón que era el número 2 y el grupo ID del punto que es el número 4 y vamos a colocar que tenga una rotación de 45 grados vamos a colocar un punto nuevamente en el centro del láser y lo que haremos es otorgarle un grupo ID nuevo y más aparte también colocaremos el grupo ID número 1 ahora lo que prosigue es copiar los triggers de rotación del dragón y simplemente vamos a modificar los grupos ID del dragón por los del láser y ahora veamos como es que funciona nos encontramos en un mundo nuevo en esta ocasión vamos a hacer un boss fight totalmente diferente y nuevo para que tú de esta manera puedas apreciar todas las formas que puedes utilizar en el momento de estar creando un boss fight bien ahora lo que voy a hacer en este boss fight es crear un monstruo de clubster así que si me disculpan lo primordial que vamos a hacer aquí es colocarle el grupo ID número 1 y ahora voy a seleccionar esta parte de su cuerpo le coloco el grupo ID número 2 y a esta otra parte el grupo ID número 3 a continuación sabrás por qué lo que vamos a hacer aquí primero que nada es colocar el grupo ID número 1 que básicamente es el grupo que selecciona a todo el monstruo y vamos a hacer que nos siga recordarás que seleccioné su boca del monstruo y su otra parte del cuerpo y les coloque grupos ID totalmente diferentes ahora con esto puedo hacer algo que nos servirá para el boss fight cada vez de que el monstruo cierre y abra su boca lo que ocurrirá en el nivel es de que sufriremos un ataque de parte del monstruo vamos a hacer esto de la siguiente manera coloco el grupo ID número 2 que básicamente es la cabeza y voy a hacer que baje los ataques van a funcionar dependiendo del color de sus ojos como puedes ver están rosas si sus ojos se ponen de color amarillo el ataque va a surgir de esta parte pues saldrán muchos pinchos y sierras de la parte de abajo con el propósito de asesinarnos para esto voy a colocar una barrera completamente llena de pinchos y le voy a colocar un grupo ID nuevo más aparte del grupo ID 1 una vez de que sus ojos se han puesto de color amarillo vamos a poner un trigger con el grupo ID de la barrera de pinchos y vamos a hacer que suban ahora vamos a hacer que el boss fight tenga un ataque completamente diferente esta vez vamos a hacer que sus ojos se pongan de color verde ahora lo que va a ocurrir cuando sus ojos se pongan de color verde es de que una barrera nueva que está esta vez en la parte de arriba va a descender con la intención de asesinarnos así que ahora vamos a ver cómo es de que se ve cada uno de los ataques como hemos visto funciona bien esta vez sus ojos se van a poner de color azul eso quiere decir que tendremos un ataque totalmente nuevo cuando los ojos del monstruo se pongan de color azul tanto como la barrera de pinchos del suelo y del techo van a atacarnos pero esta vez será al mismo tiempo así que veamos qué ocurre muy bien hemos visto que esto ha sido un total éxito ahora lo que prosigue es de que voy a colocar los movimientos de la manera que nosotros deseemos bien he colocado los movimientos como yo he deseado así que si pusiste atención recordarás de que simplemente debemos de guiarnos por el color de sus ojos para saber cómo nos va a atacar así que oye Nando necesito que vengas y pruebes este nivel ok vamos a ver vamos ay no arriba abajo en medio en medio ay era abajo considero que les he enseñado los detalles más importantes en el momento de hacer tu boss fight recuerda yo solo te estoy enseñando a hacer los detalles más básicos los principales y dependiendo de tu creatividad puedes hacer otro tipo de boss fight utilizando ya sean los dragones los pinchos los objetos como las manos o si ya quieres hacer algo más avanzado puedes hacer tu propio boss fight así que espero que hayan disfrutado esta clase dejen su pulgar arriba para unas próximas clases y nos veremos muy muy pronto me pregunto si Nando ya habrá pasado el nivel abajo en medio en medio abajo arriba 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 en medio no